Hola que tal amigos, saludos para todos, espero que se encuentren muy bien Aquí estamos en un nuevo video para la clínica del celular En esta clase les voy a enseñar acá la parte del conector de los audífonos Para que de pronto que no les funcione Este sería un Moto C Plus, Motorola Ya previamente acá lo hemos desarmado Acá podemos ver la parte de la carcasa, esa sería la tarjeta Acá es fácil, acá estaría el conector Aquí está, vamos a verlo acá en el microscopio Y estaría de esta forma acá Miren que tiene acá, por este lado tiene 3 puntos de contacto A este otro lado también 3 puntos, solamente serían 6 Podemos ver que miren, de esta forma lo tenemos acá Por este lado tendrían, miren, esta conexión hasta este circuito acá Vemos a donde termina acá su paso Miren hasta aquí llega Este acá solamente está aquí Este viene y conecta acá Al otro lado vemos que el primero solamente tiene su vacío ya Y este de aquí al medio, vemos, vamos a hacerlo bien aquí Vemos que la continuidad viene de este punto, pasa acá A este primero, pasa a este y viene hacia acá Y sería su último punto con esta parte El último que vemos acá no tiene nada Está solamente aquí la base, aquí lo vemos Vamos a ver que, vamos a voltearlo Vamos a verlo por este lado, miren aquí Que tiene sus bases Y en este caso solamente esta de acá La del centro de este lado, viene aquí a un punto de ETS Viene por este lado Y ingresan a esta parte Ya, podemos ver lo que tiene que estar completo Este sería uno de sus contactos, como lo vemos aquí Sería uno de sus contactos Por la parte, vamos a darle vuelta Aquí lo podemos ver Este sería su contacto, uno de sus contactos Ya por la parte interna Él tiene más, ahí podemos ver que tiene más contactos Tendremos que mirar que por la parte interior No tenga ninguna lana, mugre o algo La limpiamos solamente con un cepillo Con alcohol Y eso muchachos sería todo Que esté bien, que no esté partido Que esté completo, así como lo tenemos Entonces muchachos, ya saben Que esté totalmente limpio y brillante Así como lo vemos Ya saben muchachos Si así era una solución a un teléfono Los invito a suscribirse Gracias por ver mi video Saludos amigos La clínica del celular Somos tu solución